Mirando tus fotos me he dado cuenta que solo recuerdos dejaste mi vida Y las heridas que dejaste al marchar y de, al paso del tiempo se borraron lentamente Solo nostalgias tengo hoy de ti, de todas las cosas que viví junto a ti Y tan solo recuerdos dejaste mi vida, porque el amor se fue con tu partida Y al paso del tiempo se ha borrado lentamente, aquel grande amor que sentía al verte No te guardo rencor, ni te deseo mal hacer y te, pero no siento ganas de volver a ver y te De volver a ver y te, de volver a ver y te Tan solo recuerdos dejaste mi vida, porque el amor se fue un día con tu partida Y al paso del tiempo se ha borrado lentamente, aquel grande amor que sentía al verte No te guardo rencor, ni te deseo mal hacer y te, pero no siento ganas de volver a ver y te De volver a ver y te, de volver a ver y te, de volver a ver y te De volver a ver y te